La vida nos hace siempre en canales Recuerdos y formas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Cine argentino con estrella propia como todos los días aquí en Space a esta misma hora Cada película presentada en el tiempo revalorizada por la palabra revalorizada por la vigencia del film se convierte en un verdadero clásico Por eso le cuesta trabajo ser más clásico todavía a un film como el que vamos a ver hoy cuyo título es Prisioneros de la Tierra Una película que ha venido haciendo escuela desde 1939 cuando el público argentino la conoció cuando el público argentino empezó a admirarla Desde entonces y casi siempre encuesta que se haga con críticos o con público interesado y ávido o fanático de la pantalla nacional Prisioneros de la Tierra que vamos a ver hoy ocupa el primer lugar Los miércoles de este mes de mayo los estamos dedicando a Mario Sofici a ese notable y grande director argentino Prisioneros de la Tierra es una de sus películas aquella con la que culminó en la década de 1930 un largo periodo de aprendizaje en el campo de la comedia el melodrama y el drama Esta es una historia dramática basada en varios cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga que fueron adaptados para la pantalla argentina por Ulises Petit de Murat y por el hijo del escritor Darío Quiroga que por entonces eran periodistas en el diario Crítica fueron llamados por Julio Ferrando de Pampa Film para escribir este guión que dirigiría Mario Sofici Lo escribieron para José Gola según el historiador Jorge Miguel Couselo el primer galán de la pantalla argentina pero José Gola murió de una misteriosa peritonitis en la selva misionera poco antes de comenzar la filmación de Prisioneros de la Tierra y Ángel Magaña que había viajado con el equipo todos eran amigos en aquellos años debió suplantarlo en el papel de Podelay al lado suyo vamos a ver a Elisa Cristian Galvé a Francisco Petrone en un notabilísimo personaje el dueño del obraje y vamos a ver también a un notable actor alemán que solo apareció en dos películas argentinas llamado Raúl de Lange en esta película que vamos a ver ahora y en el crimen de Oribe que en 1950 dirigieron Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torre Nilsson la primera película que dirigió en ese caso codirigida por Leopoldo Torre Nilsson pero vamos a ver hoy este notable clásico poético romántico a la vez y muy dramático llamado Prisioneros de la Tierra